Bien, nos encontramos en la aldea El Progreso, aquí en Colina Santa Bárbara, donde desde muy temprano nos hemos venido con todo el personal de Multicable de Honduras a hacer la instalación de internet a la niña Angie Leiva, que como es conocimiento de toda la población, ella pues recibía clases vía Zoom en una orilla de la carretera, porque era el único lugar donde ella podía encontrar señal en su teléfono móvil. Pero la Gerencia General de Multicable de Honduras vio a bien venir y regalarle el internet a esta niña para que pueda recibir sus clases de una manera segura y de una manera digna. Buenas tardes, mi nombre es Doris Pineda, yo soy la mamá de Angie Leiva, la niña que está en cuarto grado y que recibe clases en la calle. Bueno, pues estamos muy agradecidos por todo lo que está haciendo Multicable. Ya tenemos año y medio de estar en la calle, desde que empezó la pandemia en el mes de marzo, y ya vamos por junio, y también seguimos en la lucha con ella. Así es, yo busqué señal por todos lados, me iba para arriba allá por unos palitos, buscando señal, también allá donde mi hermano buscaba señal y nada. Y ahí fue cuando el teléfono me sonó y me sonó el WhatsApp y digo yo, aquí hay señal bastante. Entonces ahí puse a la niña a recibir las clases. Bueno, ella como es bien responsable, después de recibir las clases, ella se pone a hacer las tareas, envía tareas, luego se pone a jugar con los niños, andar en la bicicleta y así sucesivamente. Mi nombre es Edwin Leyva, el papá de Angie, la niña que está acá. Le doy gracias a Multicable por permitirnos el internet en casa. Le agradecemos mucho a los trabajadores de Multicable y al dueño de la empresa, a los que nos están apoyando. Y gracias a Dios por todo. Pues gracias a Dios, bien bendecido. Bendecido por mi niña, por mi familia, por todo. Y bien agradecido. Que se esforcen y para que ellos tengan una mejor educación y que pidan ayuda a los gobiernos municipales, al Estado, a la educación para que nos apoyen con lo que es el internet para ver cómo los niños salen mejor con sus clases virtuales. Que apoyen dando este internet gratuito, como dice el gobierno, que creo que no lo ha cumplido. Sí, yo venía ayer del lado de Santa Bárbara y vengo trepando acá y me llama la curiosidad, ve a la niña sentada ahí debajo de palo y recibiendo clases. O sea, estaba en Zoom recibiendo clases. Entonces vengo yo y retrocese el carro y ya me acerquen de ella. Le digo, ¿y qué estás haciendo? Recibiendo clases. Y ya me mostró el teléfono que estás recibiendo clases. Entonces le digo yo, ¿y dónde vive usted? Vivo ahí abajo, me dice. ¿Y por qué se viene para acá? No, me dice que aquí no cuesta el internet, me dice. Tengo que venir, hay que buscarme acá a este lado, me dice, para poder agarrar internet. Ah, le digo. Entonces le digo, ¿me da permiso de tomarle una foto? Le digo yo. Porque es que mire, más que todo yo lo hice porque... ¿Qué le dijera? Vamos a tocar el tema político. El gobierno de repente o el ministro de educación exige a la población que tiene que estar al día con las clases y todo eso. Pero más sin embargo, estas son aldeas postergadas, lugares postergados, donde la señal de internet cuesta. Y aunque usted tenga su buen móvil o algo así, cuesta, porque aquí es un lugar montañoso y todo eso, pues. Aquí estamos en una altura como 1.300 o 1.400. Entonces, y como es un lugar montañoso, entonces la señal demasiado cuesta. Entonces, la comunicación. Entonces, yo más que todo, en ese sentido, yo por eso hice eso, pues, de tomar las fotos a ella. Y la verdad es que me alegro, me alegro realmente porque estoy conociendo a los padres. Ellos son luchadores, son pobres. Y me alegro que ustedes vengan y a través de eso, pues, que le dengan una pequeña ayuda para ella. ¡Gracias! 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 Gracias Multicable de Honduras por darme internet.